Hablar de jóvenes, para mí, es hablar de futuro y es hablar de esperanza. No podemos pensar en una iglesia que solo acogemos a los que vienen y nos despreocupamos de los más jóvenes. En algunos lugares, cuando he visitado las comunidades, he preguntado, ¿y dónde están los jóvenes? Yo creo que es una apuesta de la iglesia y en este año, de manera especial, la juventud. Nosotros, como orden, tenemos que hacer una oferta a los jóvenes. Desde nuestro propio carisma, desde nuestra vida fraterna de comunidad, desde un talante agustiniano de búsqueda de la verdad, de búsqueda de Dios. Y también, yo creo, desde una actitud de disponibilidad, de servicio. A los jóvenes les tenemos que hacer propuestas claras y coherentes desde nuestra propia vida. Y todos vemos que hay búsqueda. Yo creo que la juventud actual busca, pero busca testigos, no teorías que han oído muchísimas. Estamos acostumbrados a los medios de comunicación, desde los partidos políticos, desde diversas marcas comerciales. Todo el mundo busca juventud, pero llegar al corazón de las personas es algo que es acción del Espíritu Santo y que se sirve de personas concretas. No solo nosotros, como agustinos recoletos, como religiosos, sino de todos los laicos. Llegar al corazón del otro, creo que ahí está. Y para eso, nuestra propuesta es volver al corazón, encontrarte a ti mismo, encontrar a Cristo, trascender y saber ver a todos los demás. Superar estos círculos egoístas que con frecuencia nos refugiamos en ellos.